¡Madre mía, chicos! ¡El carro! ¿Lo irá a lograr o no? ¡Uy, vamos! ¡Se pico! ¡Sí! ¡Chócala, Dilan! ¡Ahí va, juguibugi, chicos! ¡Y ahora sí, cohete! ¡Cohete, cohete, cohete, cohete! Creo yo que pudiéramos ir... ¡Stop! ¡Stop! ¡Ya le piqué! ¡No sirve el stop! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Dilan Juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Dilan? ¡Dibuja para ganar! Chicos, el día de hoy toca el turno a este juego. Este juego se llama Draw and Ride. Vamos a dibujar y vamos a volar, creo yo. A ver, ¿qué estás dibujando? ¿Un qué? ¡Cohete! ¡Un cohete! ¡Wow! ¡Es épico! A ver, ¿y ahora le damos start o qué onda? Le vamos a activar aquí un propulsor, chicos. Se lo vamos a subir por aquí. ¡Épico! ¡Madre mía! ¿Le ponemos dos? ¡Ah! Ahora le tenemos que poner tres propulsores. ¡Madre mía! Chicos, está el cohete. Vamos a ver si funciona. ¡Presiona a Dilan! ¡Wow! ¡Está volando! ¡Chicos, está volando! ¿Funcionó o no, Dilan? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Wow! Chicos, hemos dibujado y hemos ganado. Ahora es el momento de dibujar una rueda, chicos. Esto está poniéndose difícil. ¡Hacemos la rueda! ¡Ahí está la rueda! ¡Y metemos al esqueleto, chicos! ¡Tenemos que hacer que ese esqueleto no se salga! ¡Dale start! ¡Y a ver si funciona! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡Se cayó! ¡F en el chat! ¡Cómo quiera! ¡No lo dieron! ¿Sí o no, Dilan? ¡Lo logramos, chicos! ¡Eso, Dilan! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Oh, chicos! ¡Vean esto! Aquí en este juego tenemos skins y hemos desbloqueado a Huggy Wuggy con 100. Aparte vamos a desbloquear otro. A ver cuál es. ¡Hola! ¿Ese quién es, Dilan? ¡Un monstruo verde! ¡Un monstruo verde! ¿Y este quién es? ¡Coggy Wuggy! ¡Coggy Wuggy! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Bueno, Dilan, ahora tenemos dos ruedas. ¡Y un Huggy Wuggy! ¡Hazle un carro! ¡Hazle un carro, Dilan! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Muy bien! Ahora ponle las dos ruedas. Ponle las ruedas, Dilan, para que quede épico. ¡Vamos! ¡Excelente! Y ahora mete a Huggy Wuggy. Mira, puede ir un poco acostadito ahí. Puede ir ahí como manejando. ¿Te parece? ¡Muy bien! Oye, pero Huggy Wuggy, ¿qué le pasó? ¡Madre mía, chicos! ¡El carro! ¿Lo irá a lograr o no? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Épico! ¡Sí! ¡Chócala, Dilan! ¡Lo logramos, chicos! ¿Ahora qué salen, Dilan? ¿Qué había ahí? ¡Picos! ¡Ay, picos! Hay que tener mucho cuidado. Debemos tener cuidado con esos picos. A ver, chicos. Yo creo que vamos a hacer un cochecito también. Más o menos parecido al de Dilan. Para que Huggy Wuggy no se caiga, nos debe marcar palomita en los pies y en las manos. Ahí se va a agarrar muy bien. Y ahora el guante. ¡Ay, no! ¡No le pusiste el guante, Dilan! ¡Ahí va a tope, chicos! ¿Qué? ¡No! ¡Se nos rompió el coche! A ver, chicos. Faltó el guante. Aunque no sé muy bien para qué servirá el guante ese. Es por abajo para saltar. ¡Ah! Abajo para saltar. No, no me deja. Vamos a ponerle las llantas un poco más altas ahora. Vamos a meter a Huggy Wuggy aquí. Y vamos a ponerle en el frente el guante. Dale, Start, Dilan. Nada más vamos un poquito más despacito, chicos. Para que dure más el coche. ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Sí! ¿Viste eso, Dilan? ¡Sí! Fue épico, ¿verdad? ¡Sí! Estuvo bien chido. Dibujamos un coche estrella. Yo hice una nave espacial. A ver, una nave espacial. Vamos a dibujar una nave espacial, chicos. Ok. Metemos a Huggy Wuggy que esté bien agarrado, chicos. Necesitamos un propulsor más o menos tal que aquí. ¿Te parece, Dilan? ¡Sí! Ok, chicos. Vamos a darle con todo. Ahí va Huggy Wuggy, chicos. Y ahora sí, cohete. ¡Cohete, cohete, 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 cohete! ¡Vamos! Ya no le ves a la llanta. Así todo. ¡No! Efe en el chat, chicos. ¡No llegó! A ver, creo que está bastante bien tu cohete, Dilan. Pienso que sí tiene que funcionar. ¿Tú me dices cuánto me enciendo el cohete? ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Casi lo logra, chicos! Hemos decidido hacer un coche flecha. Y que el propulsor lo tenga debajo. ¿Verdad, Dilan? ¡Sí! Vamos a darle, chicos. ¡Es marcar! ¡Listos! ¡Huelas! ¡Vámonos! 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 ¡Tú puedes, Dilan! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ahí! ¡Ahí propulsor! ¡Ahí propulsor! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, chicos! ¿Qué le pasó? A ver, chicos. Vamos allá. ¿Tú qué dices, Dilan? ¿Se logra o no se logra? ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado, chicos! ¡Muy bien, Dilan! A ver, Dilan. Ahora esto... ¡Oh! ¡Tenemos una ruleta! ¡Vamos a girar la ruleta de la suerte! ¡Chacachal! ¡Chacupán! ¡Cincuenta! ¡Lo logramos! ¡Muy bien, Dilan! ¡Excelente! Chicos, podemos mejorar nuestras llantas por unas mejores. Así es que vamos a hacer unas llantas más épicas. ¿Te parece, Dilan? ¡Muy bien! Y podemos desbloquear otra cosita, como otro rocket. ¡Hola! Ahora el poderoso punch. El golpe es un guante con una estrella dorada. A ver, Dilan. Haz uno chido. Haz un coche chido. Que tenga cara de blue o algo así, ¿no? ¿Estaría chido? Ok, es muy largo. Es una limosina, chicos. Y que comience la carrera. A ver si es cierto, chicos. ¡Stop! ¡Stop! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Nos caímos al agua. ¡Se cayó al agua, Huggy Wuggy! Vamos de nuevo. Un poco más despacio, creo yo, que pudiéramos ir. ¡Stop! ¡Stop! Ya le piqué. No sirve el stop. A ver, chicos. Estamos en el nivel 9 ahora. Porque el del stop no nos funcionó tan bien. Y ahora tenemos algo nuevo. ¿Qué es, Dilan? Una sombrilla. Una sombrilla, chicos. Es lo que tenemos ahora. Y las sombrillas no sabemos muy bien para qué sirven, chicos. Pero bueno, ahorita las vamos a usar. Imagino que será donde están las trampas. Atentos. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No! Tenían que estar abiertas. Y yo las cerré. A ver, chicos. Vamos de nuevo. Con las sombrillas hacia abajo para tener buen nivel. Y ahora sí, las abrimos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Sí o no? ¿Sí o no, Dilan? ¡Sí! ¡Sí! ¡Funcionó, chicos! Llegamos al nivel número 10. Y vean eso. Es una subida épica. Eso quiere decir que necesitamos un ¿qué, Dilan? ¡Un cohete! ¡Un cohete para poder volar al infinito! ¿Y más? ¡Allá! ¡Eso! Ok, chicos. Vamos a hacer el cohete. Más o menos tal que así. Ponemos a Huey y Huey bien agarrados, chicos. Porque está complicado andar en un cohete. Ahí lo vamos a dejar. Tres golpanazos, tres ponches que vamos a utilizar. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Llegó, llegó! ¡Lo logramos, chicos! ¡Eso, Dilan, épico! ¡Guau, cómo voló! Ahora vamos a seguir dibujando para ganar. Pero este es otro juego distinto. Este señor está enojado, chicos. ¿Por qué está enojado, Dilan? ¿Qué le falta? Porque quiere su pastel de cumpleaños. ¿Quiere su pastel de cumpleaños? A ver. Dice que le falta algo más. ¿Se me hace que es como una hamburguesa o qué? ¿Tú dices que un pastel de cumpleaños? ¡Sí! ¡Era cierto, Dilan! ¡Un pastel de cumpleaños! A ver, ¿aquí qué le falta, Dilan, a esta calavera? Es un esqueleto, mira. ¡Sí! ¿Qué le falta? A ver, dibújale la cara. ¡Ah! Como esqueleto. A ver, ¿cómo son los esqueletos? A ver, así. ¿Y la boquita? ¿Qué? ¿Por qué no funciona, Dilan? Así son los esqueletos, ¿no? Unos momentos después. Este candado está triste porque está cerrado. ¿Qué le falta, Dilan? Es una llave. A ver, vamos a dibujarla. A ver si es cierto. A lo mejor es un poquito más así. ¿Llave? ¡Sí! Funcionó. ¡Chócala, Dilan! Este señor está triste porque no puede leer. ¿Qué le falta, Dilan? Los lentes. A ver, se los dibujamos. Vamos a dibujarlos, chicos, que queden muy chidos. Ahí está. ¡Y sí! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Dilan! ¡Sí! Este niño está llorando. ¿Pero por qué, Dilan? ¿Qué le falta? Porque le juego. Quiere fuego en su pastel para soplarle a las velitas. Pónselo, Dilan. Ok. Uno, dos y tres. ¿Ahí está? ¿No? ¿Pero cómo? ¿Así? ¡Ahí está! ¡Chócala, Dilan! Ah, miren, chicos. Este mago está bastante tenso porque algo le falta en su truco. ¿Qué es, Dilan? Un conejo. Un conejo, dice Dilan. Vamos a ver si es cierto, chicos. Dibuja el conejito y... ¡Sí! ¡Guau! Te quedó muy chido el conejo. ¡Hola, chicos! Aquí tenemos un ladrón en la cárcel. Se quiere escapar. ¿Pero qué le falta, Dilan? La llave. Otra llave. A ver, dibujamos la llave. Te ayudo, mira, con tu dedito. Y se la ponemos aquí para que le abra. A ver, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Escapó, chicos! Ahora encontramos un policía y está algo hambriento. ¿Qué comen los policías, Dilan? Donas. ¡Donas! ¡Eso es cierto! A ver, vamos a dibujarle la donita con chispas y todo. A ver, ¿sí le gustó o no? ¡Eh, chicos! ¡Muy bien! Este perrito quiere hacer del baño. ¿Pero qué le dibujamos para que haga, Dilan? Un baño. ¿Un baño? Se me hace que es donde sacan agua los bomberos, Dilan. Son unas cosas aquí que tienen como un piquito. A ver. ¡Sí, mira! ¡Eso! Ahí hizo pipí. Mira, mira. Este humano quiere ir al baño. ¿Y él dónde hace? En un toilet, como Skibidi Toilet. A ver, dibujale uno, Dilan. ¿Así, chicos? ¡Ahí está! ¿Qué está haciendo? ¡Pipí! ¡No manches! Pues ya le ayudamos al amigo. Y bueno, chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. ¿Te gustó el juego, Dilan? ¡Sí! Pues, chicos, si a ustedes les ha gustado este juego, no olviden dejarnos un súper, súper... ¡Suscríbete! No olviden... ¡Suscríbete! Muchísimas gracias por apoyar el canal de Dilan. ¡Despídete, Dilan! ¡Sí! ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!